We are back to play some more Bueno, la víctima fue Que entramos Viajamos Encontramos piezas, encontramos la máquina Y de repente, no sé Salió Ben por mí Por insultarle que es el capitán anterior Y ahora estamos aquí ¿Puedo brincar? ¿Puedo brincar? No, 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 no My man had blown He was at a spree En la misma que anterior No sé, como que salió ¿Qué yo hice? Yo no hice nada Estoy bueno El macho de alfa El cangre No sé, Harry Potter No sé, Harry Potter Love requires sacrifice Can I live in it? Fuck you I said Can I get in a man? ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué repite, ah? ¿Por qué repite lo que uno dice, ah? Si uno se manda un balazo ¿Estás mandando un balazo tú también? Muchachito Train trouble What? Bending in train trouble ¿Qué tú hiciste, ah? You, you bastard Fuckin' ass Ah Mis zapatos, mi Jordan Hey, hey, hey Boti, Boti, ayúdame Mela Boti Hey, hey Se fue con el tren de Harry Potter He estado viendo a Harry Potter La primera Cuando el pasaje fue el tren Se pasó un mori Se van por el otro lado Y tú también You have been with me the Harry Potter What you say Oh, that you only meant when Aquí fue Aquí fue Vamos a meter No, no, no puedo No 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 I No Money Abreo 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 E se zigno da fucking simbol Tú vuelves, tú vuelves una vez más, te voy a dar. Te voy a dar. ¿Dónde está el otro? Está por aquí, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, ya está abriendo! ¡Vamos de vuelta, este animal! ¡B***! ¡Oh, ya está abriendo! ¡Gad, I mean, Jordan! ¡My wonderful Jordan! ¡Ala with my knight! ¡I don't, I don't know! ¡Gad, we will! ¡Gad, I'm going to get our carajo! oh dios mio que fue eso si lo veo y eso que está en el día pero aquí se ve todo oscuro ah que es esto no que paso? no hizo nada ah fue aquí el huevo ahí está no brinque me muero me ahogo me ahogo culpa de este carajo puta madre me muero por culpa de esto oh dios mio ahora estoy llorando ah donde sigue? cuantos son? why are you looking at you fat bastard? soy yo? no soy yo? Oye, pero está acá, ¿sí? ¿Aún siguen? Ven acá Ven acá ¿Dónde está? ¡Ohhh! ¡No! Oh my God, you must start Uh-huh No, 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 no A piano, let's play What the fuck was that? What the fuck was that? Did you hear that? ¿Oyeron? Oye bien ¿Lo oyeron? ¿Qué es eso? Por aquí atrás Por aquí atrás ¿Qué? ¿Me está respondiendo? No, 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 yo me voy Yo me voy Yo me voy Esto está fundido Cierra, cierra, cierra Mejor cierra Cierra, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Cierra, cierra, cierra Cierra Te digo que cierre No quiere salir a OK Adiós Cierra, 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 cierra No, 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 no Pero si todos estos son iguales Y son iguales, ¿sabes? ¿No ve la diferencia? aquí había un secreto que yo he visto antes yo creo que estaba aquí el tom que salió y André ¡Sí! oh sí, save-me save-me- save my life my god, salió mal grabando-grabando-grabando La verdad no lo veo bien ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo está? No lo veo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya ¡Bla! ¡Chicba! ¡Tú! ¡Chica! ¡Ay, donna! ¡Oh! ¡Heh, heh, heh! ¡Los de gón! Ok, really, really I'm asking one question What do I have to do in here? What do I need to find? What do I need to do? You know Oh! 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 Okay acá fui yo yo hice eso ¿habrá algo? no, estoy perdido ¿qué ustedes me dicen? ¡ah! fallé dale, dale ven, ven, ven ven para acá ven, ven, ven dale, ven ¿está una f***g eyeball? what the f*** ¿está una f***g eyeball? voy a hacer un corto que quiero averiguar algo ¿está? ¿por qué va a ser si lo meto todo esto? aunque será posible porque ya que se salen no no es posible me voy a meter uno solo me voy a meter uno ¡ah! just one let me eat the one one, please one kill one, one I wouldn't kill that one die no one die if I had one in the pod pero no están afuera así es que no hay nada que puedo hacer voy a leer un par de cosas en la estara en el mes de la estara pasos ya está en la estara en la estara o es que el estara se ¡Espera un momento! ¿Estás viendo? Vamos a hacer, vamos a hacer lo que dice él, o sea, o sea, si no me recuerdo bien de un gameplay que he visto de Youtube, tengo que estar presionando esto en un orden profesional para que yo pueda llegar a otro extremo We are loquina Nada me hace un corto, nada me hace un corto porque no puedo